Casi, pues viene obligado al decir el comentario ese que la Contraló es un gran talón de Aquiles, ¿no? Pero bueno, tiene su opción. Comentaba aquí, puede haber alguno que está siguiendo la retransmisión todo el rato, que llegamos a una contradicción. Melchor dice que es mala para los creadores, yo decía que era buena, pero claro, vamos a entendernos un poco todos. Me refiero a que, en cuanto al desarrollo de la Contraló, hay que mover mucho desarrollo, pero no se juegan con esos piñones de 12 dientes, 13 dientes, tanto aquí. Como he comentado, a veces le pedía y se obligaba a subir piñones. Y en ese terreno, en esa zona, es donde a lo mejor las piernas de los escaladores se manejan mejor, ¿no? Con piñones de 14, 15, y es donde tienen, vamos a decir, una lucha de estar a la par, ¿no? Lo único que luego siempre hay un terreno donde los rodadores pueden marcar esa diferencia. Pero yo creo que los escaladores tienen una bonita oportunidad para hacer una posición mucho más delantera que si fuese totalmente llana, ¿no? La llegada ahora de Maximiliano Lely a la meta, que no va a hacer un mal tiempo. Venía marcando buenos puntos de cronometraje en los diferentes sitios, y en la línea de llegada a la postre, pues va a realizar también un buen tiempo, sin estar entre los mejores mejores, pero evidentemente va a realizar un buen cronometraje. Lely llega ahora, décimo cuarto tiempo, a 1'29", del tiempo de Melchor Mauri, que sigue siendo el primero, cuando sale Ángel Casero, el campeón de España, también un buen contrarrelojista, la primera parte de la carrera para Casero, y de Marco Serrano tenemos una referencia, hace tiempo le tendríamos ahí olvidado, en el puesto 48, a 50 segundos, del mejor tiempo en el primer punto de cronometraje. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Él es el primero, digamos, de los escaladores importantes que pasa por ahí, de los que nos importan más. Vamos a ir estableciendo las referencias también con los demás, ¿no? De momento el de Casero, el de Serrano, está a 50 segundos, en ese lugar de el mejor tiempo marcado por el corredor... ...Melchor Mauri. Ahí seguiremos teniendo, bueno, seguiremos siendo viendo las referencias de esos mejores tiempos. De momento, como les digo, pues no hay variaciones, no, Casero era el que tenía el mejor tiempo en ese primer punto de cronometraje. Sí. Y estaba buscando yo a ver si soy capaz de encontrarlo aquí en el ordenador, es del tiempo de Atienza. Sí, yo lo vi un momento ahí. Yo lo he visto pasar, pero luego le he ido a dar al botón más de la cuenta, y se me ha ido. Bueno, de momento ahí tienen imágenes de Pavel Tonkov, él no ha decidido para nada llevar ese casco... A un minuto y 32 segundos, ya en el primer punto de cronometraje, el tiempo perdido por Atienza. Se ha ido demasiado, sí. Bueno, a ver, ahí vamos a Pavel Tonkov. ¿Estás con él, Carlos? Sí, bueno, he estado un momentillo con él, pero ahora, si os parece, ya voy a buscar a Jiménez, que voy recuperando según las posiciones de las motos que llevamos en carrera, y ahora han seguido los piropasos con Jiménez. Chechu Rubiera llegando a la línea de meta, décimo tercer tiempo, un minuto y 22. Al final no ha estado mal, ¿no? La intervención de Chechu Rubiera, que ha su llegado a la línea de meta, un minuto y 22 segundos, del tiempo de Melchon Mauri, que naturalmente sigue siendo el mejor. Bajando de una hora, 57 minutos 51 segundos, el tiempo de Rubiera, y la salida ahora de Roberto Laiseca. Decía yo que un 1, 22 para Chechu Rubiera. Bueno, aceptable. Aceptable, ¿no? Seguro que cusa también el esfuerzo de ayer, vamos a decir, bueno, aquí siempre también lo lógico, evaluamos un poco a cada corredor en su resultado, ¿no? Yo creo que ese es su sitio, ¿no? El de Rubiera. Igual que Alex Ture se vino un poquito abajo y estaba haciendo la contraria en su sitio, no ha estado súper, pero bueno, ahí en su sitio, hasta el final, en el caso de José Luis Roviera, yo creo que ahí estará, ahí está bien. Tal vez se podría pedir un poco más, pero hay que recordar que ayer fue una etapa muy dura, muy exigente, y si no pudo estar con los delantes, que, bueno, pues mostró esa debilidad, que una vez más se ha visto poco, de una manera ligera. Sí, adelante, Ernés, detrás de Fernando Escartín, venga. Le estás cantando que ahora la última referencia que tenías es un segundo mejor que Tongo. Sí, en el kilómetro 7 llevo un segundo mejor que Tongo, lo que pasa que, bueno, Fernando, yo le conozco un poquito y la primera referencia, generalmente, el primer parcial siempre es el mejor de él, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno que mantuviera esta cadencia, esta velocidad, pero es difícil mantenerla, ¿no? Y porque la contraria es dura para gente escaladora. Sí, sí, es muy dura, y la última parte, pues quizá más, porque incluso el viento es de cara, y entonces ahí a los hombres de, bueno, pues de menos fuerza y de menos potencia son los más perjudicados, pero bueno, él lo va a dar todo y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué cuentas haces con Roberto y Fernando? ¿Qué podrían perder aquí para ir bien el domingo? Hombre, ahora mismo yo firmaría tres minutos, pero sabemos que vamos a perder más, ¿no? Sabemos que vamos a perder más siendo realistas y saliendo todo normal. Entonces, a ver, si estuviéramos en los cuatro y medio por ahí, pues no sería excesivo. Gracias. Bueno, ¿qué te parece que te mueves a Fernando? Hombre, yo le veo bien, es un hombre que siempre arrastra mucho desarrollo, como se ve. Atención también a este hombre. Bueno, Iván Parra, no, creía que era Igor Roto de Gáldeano, perdón. Pero bueno, es un hombre que está mantiendo también mucha regularidad, y estaba acordándome yo ahora exactamente de su compañero de equipo, y es un hombre que también lo hará muy bien, ambicionado. Por parte de Iván Parra, un hombre que su hermano es grandísimo escalador, es un hombre de todo terreno, se defiende muy bien en cualquier zona, y bueno, pues está teniendo de momento en esta Vuelta a España una gran actuación. Podemos comentar un poquito, pues, tiempos parciales, pues Marcos Serrano ha hecho 14 minutos 27 segundos, Santi Blanco, 14 minutos 32, pues ahí está, un poquito arriba, un poquito abajo, Manolo Beltrán es el que ha cedido un poquito, poquito, 14 minutos 53 segundos, en ese primer tiempo intermedio. Ya, ahí vemos a Padel Tonkov, ¿quién decías que había cedido? Bueno, no, Manolo Beltrán, 14.53, vuelvo a recordar, Santi Blanco, 14.32, y Marcos Serrano, 14.27, ¿no? Pedro. Pues eso, en torno a los 50 segundos, 50 y algo todos, más o menos. Sí, Carlos. Bueno, ya estoy junto a José María Jiménez, supongo que enseguida le podréis ver, porque acaba de llegar también ya la moto, la moto de sonido, muchas instrucciones por parte de Osobio, bueno, tú también estabas aquel día, ya sabes, toda la prueba del túnel del viento, todo lo que hicieron, y al final acaba yendo con gorra, ¿no? Pero bueno, él es así, ¿no? Supongo, y no busca esa ganancia, que parece que es evidente que se consigue con el casco. Osobio le está pidiendo, sobre todo, sobre todo, que no se atranque, que vaya, o que intente ir suelto de piernas, le va dando indicaciones sobre los puntos de la carretera que son más adecuados para rodar en ese momento, y si te parece, pues espera en un segundo, en un segundo hablamos con Osobio. Ya nos podemos acercar, si te parece. Bueno, Osobio, un cara tensa, ¿eh? Vaya día estás teniendo hoy, ¿eh? Ay, 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 pero bueno, pues la historia nuestra ha tocado un poco de todo, ¿no? Bueno, ahora ya hemos visto con Álex, nos ha hecho concebir al principio bastantes esperanzas sobre su recuperación, pero en la parte final ha sido pena, se ha venido abajo. Y ahora, pues bueno, Chava de momento bien, ha salido bien, pero lógicamente ahora es una lucha por perder también el menor tiempo posible, y en eso es un poco en lo que estamos. Fíjate, ahora ha dejado de hablar con nosotros porque ve que se está trancando y está muy preocupado por la contrarreloz del Chava, por lo que está haciendo José María en esta contrarreloz. ¿Han sido o no han intentado hablar de nuevo con Osobio? Bueno, que sea la hora es David Rebellín, y ahí estamos viendo al Chava, como decía Carlos, ¿qué te parece, Pedro? Bueno, pues tiene que tener cuidado, como estábamos comentando, de abusar desarrollos en esa primera parte. Es un hombre que... Esas rectas, en este caso para él, son sinuosas, y que podría permitirle un poquito a buscar un punto de referencia, vamos a decir, más corto plazo. Él siempre mira mucho al fondo y es un hombre que... Pues yo creo que cuando se levanta ya por la mañana. Ha salido 56 segundos, es decir que está... Quizá aquí es el que más te extraña, ¿no? Pero que está en el capítulo de todos, ¿no? Sí, sí. Y él también entre, pues eso, entre 50 segundos y un minuto. Están perdiendo ahí todos los escaladores en ese primer punto de referencia. Pero sobre todo de José María, pues yo creo que cuando se levanta por la mañetica por un talón al Contraló, yo creo que ya se le pone un mal cuerpo en el cuerpo que no consigue quitarlo hasta que termina la Contraló. Pierdes, yo creo que un poco motivación de carrera, porque sales un poquito vencido ya en la línea de salida y es una cosa siempre muy negativa, ¿no? En la Contraló hay que tener siempre ambición, ganas de lucha, ganas de no ceder ni siquiera un segundo y para el Chava es una lástima, ¿no? Pero nos hace vivir un poquito la sensación de frustración en esta especialidad. Ahí viene la clasificación de ese punto intermedio, el tercero por donde acaba de pasar McRae, un segundo mejor que Melchor Mauri. Le recuerdo que en el anterior, en el segundo punto de cronometraje, estaba siete segundos mejor que Melchor Mauri. Es decir, que van a mantener ahí una pelea hasta la parte final el estadounidense del conjunto MAPEI por ver si bate el tiempo el mejor que hay en la línea de meta que es el de Melchor Mauri. Sale Fran Van der Broeck, solo nos quedan ya Ññigo Cuesta, Igor González de Galdiano, Jan Ulrich y Abraham Olano por tomar la salida, la última de las cuales se producirá a las 4 y 4 minutos. La del actual líder, la del carsello de la clasificación general, el ganador de la vuelta del año pasado, Abraham Olano. Para Fran Van der Broeck, ¿qué te parece a ti que puede ser esto? Pues realmente es un hombre que puede hacer lo más difícil todavía, es decir, de estar entre los primeros en la etapa de hoy o ceder mucho tiempo. Es un hombre que tiene grandísimas cualidades, tiene una mentalidad de campeón, pero una mentalidad de campeón de cuando él quiere, ¿no? Y va mucho a sensaciones. Pero realmente es un corredor muy bueno, muy a tener en cuenta en cualquier tipo de carrera, ya sea de un día, de una semana o de las grandes vueltas, aunque las grandes vueltas no ha terminado todavía de rematarlo, pero bueno, vamos a ver qué nos depara porque va a ser importante para saber un poquito la mentalización como que viene. Tenemos el tiempo de Marco Serrano, en cambio aquí solo pierde un minuto, perdía 50 segundos en el primero, es decir que se ha recuperado, ¿no? Bastante bien. Sí, sí, también en la zona donde ellos pueden, ¿no? Es que en la zona que va ahora, por ejemplo, lo echaba ahí esas grandes rectas y ahí siempre los escaladores tienen casi la obligación, aunque no por gusto de ceder terreno. Luego ya en ese terreno laberinto, falsos llanos, o digo, repechos cortos y duros, muchas curvas, pues ahí la diferencia si las piernas te aguantan, están mejor. Bueno, a ver, en el segundo, en el primer punto de cronometraje tenemos el paso de Zarrabaiti a 37 segundos y el de Escartín a 41, ¿eh? Es decir que Escartín sería de todos el que mejor ha pasado por ese punto de cronometraje, ¿eh? 41, Escartín a 35, Zarrabaiti a 34, Pavel Tonco. Serían referencias a tener en cuenta en ese primer punto de cronometraje, kilómetro 12 y 400 metros. La salida ahora de Íñigo Cuesta. El corredor del conjunto 11, Deutsche Bank. Bueno, pues ahí Tonco fue a 34, Zarrabaiti a 35 y Fernando a 41. Bien, hasta ahí, bien, Fernando Escartín, ¿no? Sí, pero vamos a ser cautelosos porque va a haber, o sea, yo creo que va a haber sorpresas. O sea, me gustaría equivocar para que cada uno esté ahí un poquito encajado en su sitio y que, bueno, pues según esa situación de carrera en los puntos de referencia, pues luego lo lógico es que se mantengan, ¿no? Te imprimes, el corredor le imprime un ritmo de salida, un ritmo el más exigente posible, pero siempre, nunca yendo al 100%, porque si no, luego puede venir el momento de desfallecimiento, pero sí buscar ese punto de equilibrio que hay que buscar entre ese máximo esfuerzo y medirlo siempre en la distancia de una contra loco. Por lo tanto, ese resultado de Fernando Escartín de momento notable y, bueno, pues esperanzador. Bueno, pues volvemos a ver al Chava, María Jiménez, Carlos. Pero soy yo que le están muy, muy encima, ¿eh? La verdad es que, bueno, probablemente ya habían hecho el recorrido, ¿no? Pero ya lo ha hecho ahora de nuevo otra vez con Alex. Han visto que para Alex la vuelta se está poniendo muy, muy complicada. Saben que hay que dar fuerza a esa segunda opción que tienen ellos y él está ahí constantemente. Sobre todo, insisto, ¿eh? No le permite que, en cuanto ve que su cadencia de pealeo baja un poquillo, le insiste, le insiste enseguida en que vaya suelto de piernas, la contrarreloj es larga y ha visto que Alex lo ha apagado al final y supongo que es una de las grandes preocupaciones ahora de Eusebio en el coche. Bueno, de momento, pues sí que es verdad que se le ve muy cómodo. Volvemos a recordar, esta zona entra el aire suave, ¿eh? Hoy no es un día que el aire vaya a tener una gran importancia, pero entra a favor y esto, bueno, pues siempre te permite coger un poquito de ambición, ¿no? A sentirte un poquillo ayudado por ese suave viento. Claro, el primer líder de la Vuelta de Cris de España 99, Igor González de Galdiano, que ganó el prólogo. Hombre, le acompaña un poco la suerte por el cambio de circunstancias, pero en cualquier caso es un buen contrarrelojista y realizó el trabajo necesario, ¿no? Para poder conseguirlo, Ernest. Sí, ahora mismo estamos al lado de Ángel Casero, vamos al lado del coche vitalizo seguro con Javier Mínguez. Bueno, ¿qué tal Ángel? Bueno, en principio ya no va mal. Lo que pasa es que la Contrarreloj acaba de empezar. Son 10 kilómetros y es ni una cuarta parte, ¿no? Entonces yo creo que la parte final es donde más diferencias hay y va a ser imprescindible el mantener el tiempo en la parte final de la Contrarreloj. La parte final da el viento de cara, pero él es un buen rodador. Bueno, es un buen rodador, pero como todos los rodadores o todos los escaladores, va a depender de ese buen día o de ese mal día que pueda tener él. Gracias. Por cierto, he decidido que al lado de Javier va a Ana, la mujer de Ángel, que va tomando la referencia. Está apuntando en un papel. ¿Y el niño también o no? No, no, el niño todavía no está para esos troces. Hombre, tampoco es tanto hacerse un viajecito en un coche. Bueno, bueno, no te creas que aquí se conduce, cuando se cogen las curvas, los niños... Se marean. ...estadictos atrás con las sillitas. Si no se marean, devuelven y a mi amigo Luis Luengo seguro que le ponen hecho un asco con la vomitora. Es cierto, deciros que normalmente en los recorridos hay pancartas siempre alusivas a todos los corredores, y en este recorrido hay muchas pancartas diciendo Luengo, el mejor mecánico. Hombre, para eso juega en casa. Hombre, esta noche ahora está ahí trabajándoselo un poquito. Está pintándolas esta noche él con sus amigos. Pero sí que es indudablemente uno de los mejores del ciclismo mundial. 25 años ya había metidos en esta profesión y muchísimos ya, además, siempre al lado de Javier Mínguez y también es uno de los mecánicos de la Federación Española de Ciclismo en los campeonatos del mundo. Y además, muy buen amigo mío, con lo cual, pues ya está, para decirlo todo, ¿no? Ahí les ven, ahí metidos en el coche. A Ana, la mujer de Ángel, a Javier Mínguez. Yo creo que es la mujer de Javier Mínguez también. Luis Longo y un follón de gente que ha metido ahí de mil paros de la lucha. Vamos, un coche en el que hasta en el maletero debe haber metido el hijo pequeño de Javier, que ha estado dos o tres días con él. Ernest, va a salir Ulrich, perdón, atención, Ernest, porque va a tomar la sabida ya Jan Ulrich, el ganador de la etapa de ayer. Y bueno, un súper especialista en la lucha contra el cronómetro, al que, como el propio Melchor Mauri indicaba, esto le va como anillo al dedo y puede ser, quizá, junto a Olano, el grandísimo favorito para ganar hoy. ¿No? Pues sí. Desde luego, ¿no? Tampoco olvidaría mucho a Igor, ¿no? Pero yo creo que Igor, por mentalización, está muy bien, pero todavía le falta esa experiencia de estar jugándose algo importante, ¿no? Pero seguramente que la moral que está atravesando ayer, pues la hará estar también cerca de estos corredores, seguramente. La primera parte, esa primera curva del recorrido, esa rueda delantera, pues muchísimo más pequeña de lo habitual, aunque en algunos sea ya más pequeña que la posterior. Ya saben que para el año que viene esto no vale, porque la UCI ha reglamentado que las dos ruedas tienen que tener el mismo diámetro. Volvemos a ver, Ángel Casero, Ornés, ¿nos decías? Bueno, no, quería deciros, hablabais del overbooking que hay en el coche, simplemente decirles que estos días atrás ha llevado también, durante un par o tres de días, yo creo, a Viera, su hijo. Sí, sí. Por cierto, le tiene amargado porque es culé, y entre Santi Blanco y él le van siempre buscando las cosquillas. Ha llegado Daniel Nardelo, que al final ha ido a más, en la parte última de la etapa, y ha hecho el séptimo tiempo, ¿eh? Vamos a recuperar a Donardelo, que en otros puntos intermedios, pues prácticamente no aparecía entre los primeros lugares, y luego en la parte final, pues miren, por ejemplo, era decimoctavo en el primer punto intermedio, en el segundo punto intermedio, pues aparecía, ya era un décimo, en el tercero también se mantenía por ahí, que al final, pues ha realizado una excelente carrera para marcar ese tiempo, el séptimo mejor tiempo en la línea de meta. No, el niño de Javier Minga lo que además creo es que es malísimo, vamos. O sea, desde que era pequeñito, creo que se llama Alberto, desde que era pequeñito creo que las montaba de todos los colores, y aquí en los días que ha estado en la Vuelta, creo que también las ha montado de todos los colores, y tenía a Luis Luongo pues auténticamente amargado, casi le tiraba la rueda desde el cambio por la ventana, vamos. Sale Abraham Olano, el último corredor en tomar la salida, el jersey y oro de la Vuelta, el que ganó la Vuelta a España en el 98, ha vuelto a elegir este jersey, pues seis días después de que lo tuviera definitivamente el año pasado, por un segundo, recuerden, no lo vistió el primer día en el prólogo disputado en Murcia, salió con condiciones meteorológicas adversas, pero fue el que más arriesgó de todos los que salieron de los últimos lugares, y la verdad es que hoy es un gran candidato para seguir manteniéndolo, la pelea será entre el Diulris, porque son los que están separados por muy poquitos segundos en la clasificación general, por diez, y por lo tanto pues, bueno, sin olvidar como decía Pedro, a Igor González de Galdiano, que está a 15, pero son probablemente, además de los favoritos para ganar, los favoritos para conseguir vestir el jersey y oro al término de la etapa. Este es David de Rebelín, un hombre que ayer luchó y pudo tener oportunidad para conseguir la etapa, pero que al final se tuvo que conformar con la cuarta posición. Bueno, aquí ponemos el punto final a esta transmisión en la dos, y dentro de apenas nada, medio minuto, estamos con todos ustedes en la primera cadena. Hasta ahora mismo. El hombre que acaba de conseguir el mejor tiempo en la línea de meta, mejorando el que antes tenía hasta hace un ratito, y desde hace bastante tiempo ya, Melchor Mauri, que también hace un rato hablaba aquí con nosotros. Bueno, es un poco sorpresa, porque aunque es un buen contrarrelojista, nadie podía esperar que fuera tan bien, pero en cualquier caso lo que nos importa es lo que pase, sobre todo a partir de ahora, en los que Ulrich Yolano son los grandes favoritos, en los que los escaladores, los Jiménez, Escartín, Eras, Santiblanco, Casero, etc., pues están todos en marcha. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una contrarreloj de 46 kilómetros y medio, llana, pero llana con continuos falsos llanos, que pica hacia arriba, hacia abajo. Una contrarreloj que se hace muy dura, y sobre todo, muy dura al final. El mayor ejemplo que hemos vivido hasta ahora, el de Alex Ture, que estaba marcando muy buenos tiempos, prácticamente a la par, que Melchor Mauri, y justamente los últimos 10 kilómetros, ha sido una auténtica agonía para el corredor suizo un día más. Por lo tanto, una contrarreloj que tienen que guardar muy bien las fuerzas, porque al final, a lo mejor, ahora más de uno se va a llevar una sorpresa, y va a ver que no tiene la energía necesaria para hacer una gran contrarreloj. Bueno, pues continuando lo sucedido ayer, Alex Ture ha sido el gran perjudicado de la jornada de hoy, a pesar de que era su gran especialidad. Vamos, como siempre, a recordarles cómo estaban... Salvaron todos los obstáculos. ...de la tapa, y de paso aprovechamos, Pedro, para decir un poquito cómo es. Sí, bueno, esa primera parte suele entrar el aire a favor, hasta llegada ahí a Almenara de Tormes, donde van a cambiar los corredores de... No, perdón, en Carrascal, cambian de carretera, giro a la izquierda, un conténtico laberinto por San Pedro del Valle, todavía por ahí sigue un auténtico laberinto, y a partir de Don Ninos de Salamanca, la carretera ya pasa a ser en mejor asfalto, y donde, bueno, pues siempre hay continuos fasos llanos que pican hacia arriba, hacen mucho daño. Viento hoy no es protagonista, de momento no está siendo protagonista en esta Vuelta a España, pero bueno, al principio, ya digo, ayuda y lógico... Pero las imágenes nos llevan a Frank van der Broek, todavía ninguno de los hombres importantes, Casero es el primero de los hombres de los que están entre los diez primeros de la general, que ha pasado por el primer punto de cronometraje, y tienen a Tonkov, que va a pasar por el segundo, Casero ha hecho sexto a doce segundos de Kasey, en el primer punto de cronometraje, es decir, bien para Ángel Casero, mientras que Pavel Tonko, que perdía treinta y cuatro segundos, con respecto a Mauri, en el segundo punto de cronometraje, está ahora a punto de pasar por el segundo, situado en el kilómetro veintisiete. En el primero están el doce cuatrocientos, el segundo en el veintisiete, y el tercero en el treinta y tres. Vamos a ver ahí la llegada de Pavel Tonko, que a ver si ha mejorado algo, perdía treinta y cuatro segundos en el primero, y ahora, pues como están viendo, bueno, algo ha recuperado, pero son treinta y dos segundos y tres décimas lo que pierde en ese segundo punto de cronometraje. Puntos de cronometraje es primero y segundo, por el que ya han pasado, pues todos nuestros, Blanco, Eras, Escartín, Jiménez, etc. Perico, ¿con qué referencias? Sí, bueno, y comentar un poquito en esa referencia es que, bueno, lo que más sorprende en ese segundo paso ya de referencia que tenemos es una gran mejora de Roberto Eras, ¿no? Se puede decir que entró casi a la par que Santi y Blanco en el primer paso y en cambio ya casi a Santi le saca un minuto y que Santi no es que se haya venido abajo, sino que Roberto se ha ido creciendo. El primero en cualquier caso, las pérdidas, por ejemplo, para Escartín, para los demás. Bueno, Escartín ha hecho en el primer paso 14 minutos, 18 segundos. Se perdía 41, que era prácticamente el que mejor estaba de los escaladores, ¿no? Sí, pero en 40 y 50 segundos estaban casi todos. Sí, luego los demás entre 50 y un minuto prácticamente estaban los Marcos Serrano, Santi y Blanco, Manolo Beltrán, Fernando Escartín, etc. Ahora en el segundo ya hemos visto esa buena mejora de Roberto Eras en ese segundo punto intermedio para colocarse a 53 segundos del tiempo de Marrae, pero que efectivamente significa una importante mejora para él y con respecto a que venía perdiendo prácticamente 56 segundos o 54. No, no, perdía 50 segundos también y ha perdido dos segundos, ¿no? También Marcos Serrano, que en la primera parte perdía 50 y luego perdía solo un minuto en el segundo punto de cronometraje, es decir, que ahí han mejorado en esa segunda parte intermedia. Bueno, estamos viendo a Jan Ulrich, yo creo que junto a él alguno de nuestros dos compañeros. Buenas tardes para el que sea. Hola, soy Carlos. Estoy efectivamente junto a Jan Ulrich, que está transmitiendo una sensación increíble. Quizá lo único, lo único, es que le cuesta un poco mantener una línea recta, va moviéndose un poco, pero ahora vamos rodando, hombre, no en subida, pero en un terreno que va ascendiendo a más de 55-60 kilómetros por hora, muy bien acoplado en la bicicleta y la verdad es que sus piernas, yo recuerdo que a ti te lo comenté el día que fui a hacer una entrevista con Ulrich, está muy delgado, pocas veces yo lo he visto así tan delgado y la verdad es que está dando una muy buena sensación. Ojo, porque también he de decir, me es difícil situarme en el kilómetro en el que me encuentro, porque como hemos visto muchas veces arriba y abajo buscando corredores, por ejemplo, Igor solo perdía 6 segundos. Yo calculo que cuando he tomado esa referencia podía ser en el kilómetro 6-7 de la contrarreloj, es decir, que Igor también... Igor acaba de pasar, Carlos, por el punto intermedio primero a solo 6 segundos del tiempo de la Alancasis y a 5 segundos del tiempo de Michel Maury. Me ha dado muy buena sensación también, Igor, cuando lo he visto pasar y bueno, y encima cuando he visto esa referencia de que solo perdía 5 o 6 segundos respecto a Ulrich, yo dentro de un ratito ya me retrasaré para ver a Abraham, a ver qué está haciendo, pero bueno, las primeras sensaciones que transmite Ulrich son muy, muy buenas. Está rodando, es un corredor que por ejemplo no recibe ni una sola instrucción, van los dos directores, Van Loi y Pebenash, en el coche y hasta ahora ni se han acercado a decirle nada. Eso también debe... Bueno, ellos saben que perfecta, que a Jan Ulrich no hay que decirle muchas cosas, un poco como Miguel, en lo que yo recuerdo que un sello como mucho pues le avisaba de alguna curva que venía, de alguna entrada, pero poquitas cosas más a este tipo de corredores hay que decirles. Está llegando es Logan Brochar a la línea de meta, los últimos metros para el líder de la montaña, su tiempo, se va a ir pues al puesto vigésimo octavo a dos minutos y diecinueve segundos, si no hemos hecho referencia, pero también espléndido, en el primer punto de mi corredometraje Íñigo cuesta solo dieciocho segundos del tiempo de Cassei, es decir, cediendo pues doce, por ejemplo, con Igor González de Galdeano, como acabamos de referir, y seis, con respecto a Ángel Casero, ha sido el séptimo mejor tiempo ahí. De Zule, pues una pequeñita más explicación, porque Zule, hemos dicho en la entrada, que ha sido un poco el gran fracaso del día de hoy, pero ha ido muy bien hasta el kilómetro treinta y tres, donde estaba el tercer punto de corredometraje, marcando siempre por segundo, tercer mejor tiempo y en cambio, se ha hundido en los últimos doce kilómetros. Así es, se ha hundido, ¿no? Seguramente no ha podido descansar todo lo a gusto que quería, sobre todo por ese fallo que tuvo ayer en la etapa, es un corredor muy nervioso, posiblemente pues le cuesta trabajo recuperar el esfuerzo de ayer, no solo físicamente, sino principalmente psicológicamente, ante una Contraló como hoy, muy importante, ¿no? Comentaba usted, que si hubiese tenido al menos un día de transición para recuperarle un poco anímicamente y bueno, pues afrontar la Contraló esperaba un mejor resultado, la verdad es que difícil, ¿no? Alex Zule no está andando muy bien ahora, pero siempre es un hombre muy a tener en cuenta, aunque sus adversarios lógicamente le van a tratar de mantener siempre a esa distancia que de momento han conseguido meterle. Hemos visto a Olano y ahora vemos a Igor, González de Galdiano, bueno, concentradísimo, ajustadísimo y rodando, rodando, ¿no? Como se suele decir. Sí, es un gran especialista, es un corredor que va mejorando año a año. porque de repente tenemos los pasos de Olano y Ulrich, los dos al mismo tiempo, por el primer punto de cronometraje, el mejor tiempo es el de Olano y Ulrich está a 22 segundos, es decir, mejor tiempo para Abraham Olano, a 22 segundos Jean Ulrich casi a 33, es decir, ya le saca 33 segundos al tercero, Mauri a 34 y a Igor González de Galdiano a 39 segundos. Entonces vamos a ver el paso de José María Jiménez por ese segundo punto intermedio de cronometraje en el kilómetro 27, ahora analizaremos ese primer paso en el que ya tenemos completos a todos los corredores, mientras vemos cómo va acumulando retraso el Chava, a diferencia, por ejemplo, de Roberto Heras o de Marco Serrano, que se han ido un poquito hacia adelante en el segundo paso con respecto al primero, pues él, me parece a mí que sigue perdiendo tiempo y efectivamente está ahora a dos minutos, a un minuto y 59 segundos en ese segundo paso de cronometraje y ahí ven el mejor tiempo provisional a Abraham Olano rodando bien. Sensacional, 22 segundos meterle a Ulrich, nada menos que a Ulrich que está bien, que está súper motivado en esta Vuelta a España, demuestra que Olano quiere conseguir el máximo tiempo posible una etapa que le es beneficiosa hoy, ¿no? luego ya el domingo Dios dirá, pero hoy Pero todo lo que tenga que haber ganado, ganado lo tiene, claro, ¿no? Bien, pues con Olano en imagen vamos a irnos rápidamente al primer corte publicitario, ya saben que... 14 segundos menos que Marrae en ese segundo punto de cronometraje en el kilómetro 27, espléndido, espléndido Ángel Casero, ¿eh, Pedro? Muy bien. 14 segundos menos que Marrae, 21 menos que Mauri, 22 menos que Kimov, y 25 menos que Zule. Aquí llegan ya los hombres fuertes de esta carrera y cuando son especialistas ya esas diferencias que estábamos viviendo con ese grandísimo tiempo de Melchor Mauri, incluso de Hamilton, de Case, y que han estado en algunos momentos como el mejor tiempo de esta Contraló, aquí llegan los hombres que están más fuertes, más enteros, y además cuando toca, cuando son especialistas, pues consiguen hacer ese gran resultado que está de momento haciendo Ángel Casero. Y Abraham Olano que recuerden ha marcado en el punto uno de cronometraje el mejor tiempo con 22 segundos menos que Ulrich, eso ya es definitivo, 33 segundos menos que Case, 34 menos que Mauri, 39 menos que Igor Gonzalo de Galdeano, 40 menos que Zule, 42 menos que Hamilton y Teog, 45 menos que Casero, y 47 menos que Van der Brugge. Totalmente volcado seguramente Abraham Olano con esas referencias que le está dando su director, Manolo Sain, apostando fuerte, ya digo, bueno, pues este es el terreno donde mejor luego tiene Abraham, aunque ya afrontando un poquito esa zona complicada de muchas curvas peligrosas, hay que tomar precaución, pero bueno, esas curvas también viene un poquito para que el corredor tome un poquito de aire. A partir de este punto comienza lo más complicado de esta Contraló. Y este punto un poquito más abajo hay una curva a la derecha peligrosísima, lógicamente los directores ahí avisan, y bueno, es el momento también que el corredor trata de recuperar un poquito el aliento. Aquí se ve como se deja llevar para afrontar esta curva. A ver, Carlos. Bueno, solo quería comentaros que estas curvas que tú comentas ahora pues hace muy poquito que las ha pasado Ulrich con mucha prudencia, probablemente ahí si Olano ha regresado un poquillo más le puede haber robado también algún segundo, porque Ulrich se la ha tomado con muchísima prudencia. No, de momento Olano se la está tomando con prudencia, la está dejando para otro día, por lo menos en esas dos primeras curvas. Va entrando a tope y la verdad es que con una extraordinaria prestación por parte del ganador de la última vuelta ciclista a España. Y recuerden, el tiempo de Casero es el mejor en el segundo punto de cronometraje y la verdad es que por ahí ya les hemos ido contando lo que ahí van perdiendo Fernando Escartín, Jiménez, Tonco, Feras, Blanco, Beltrán, etcétera, que algunos mejor y otros peor pues van acumulando diferencias de tiempo. Ya tenemos también en el tercer punto el paso de Roberto Eras a un minuto y dos segundos, es decir, que se va manteniendo el tiempo perdido por Roberto Eras con respecto a los dos pasos anteriores. No ha ido a más y eso es una muy buena señal, mientras que Serrano ahí había perdido uno a diez y Serrano ya ha llegado a la meta con uno a treinta y nueve de retraso sobre el tiempo de William McRae que sigue siendo el mejor, es decir, que bueno, el comportamiento de Eras está siendo mejor que el de Serrano, solamente con ocho segundos de ventaja con respecto a Marco Serrano en ese tercer punto intermedio de cronometraje donde Escartín pierde un minuto y veintinueve segundos, por ejemplo, un minuto y veintinueve segundos pierde Escartín, donde Santi Blanco pierde un minuto y cuarenta y cuatro segundos, donde vamos a ver alguno más donde Beltrán pierde dos minutos y doce segundos, es decir, que en el caso de Manolo Beltrán pues las circunstancias están siendo un poquito peores y donde José María Jiménez pues todavía no ha pasado pero tiene que estar también a punto de hacerlo por ese lugar. Tampoco el que está teniendo un día demasiado afortunado es Pavel Tonkov, que también acumula retraso y en ese punto intermedio al que estamos haciendo referencia, el retraso de Pavel Tonkov. Bueno, Pavel Tonkov ha hecho cuarenta y cero cinco en ese tercer punto intermedio. Ah, bueno, está aceptable a cuarenta y tres segundos respecto a Marrae. En este caso Pavel Tonkov está mejor, sí, sí, sí. Incluso al final si no es un corredor... hay un corredor potente que al final recuperará todavía incluso más. Bueno, pues para algunos no muy mal, para otros bastante peor, como es el caso de José María Jiménez mientras que ahí viene a pasar a Iván Parra por el punto de cronometraje situado en el kilómetro 27 donde su compañero Ángel Casero pues acaba de marcar el mejor tiempo. También viene Iván Parra, a treinta y cuatro segundos el colombiano del conjunto Vitalicio Seguros que también ahí está marcando un buen tiempo. Estamos a ver el paso de Jiménez por ese tercer punto de cronometraje mientras volvemos a Íñigo Cuesta que todavía no ha pasado por el tercero pero que los demás pues iban el segundo por ejemplo está marcando un... no, está acercándose al segundo, ¿no? Sí, está acercándose al segundo, todavía no ha pasado por el segundo le falta todavía un poquito. Adelante. ¿Había pasado alguno de los compañeros? Yo. Tú. No, el que estábamos comentando ahora que vemos la imagen de Íñigo Cuesta yo he seguido está contra el logo en el coche de Javier Minguez y detrás de Álvaro González Caldeano que ha hecho una sensacional contra el logo y comentábamos de Íñigo Cuesta que es un corredor buenísimo y que no se sabe qué le pasa porque es un hombre que anda muchísimo como el que más en la contra del logo es de los más fuertes que se puede tener y que le falta algo, ¿no? comentaba un poco Javier siempre tirando un poco China diciendo es que no le da excesiva responsabilidad o su director, ¿no? Yo creo que no es eso yo creo que Íñigo Cuesta se ha moldado un poquito mucho a trabajar y le cuesta coger ese testigo de ser el líder, ¿no? la responsabilidad que bueno pues todos los grandes corredores tienen que soportarla ahí te manda otra curva rápida sí, sí, está arriesgando está arriesgando en todas y cada una de las curvas y bueno vamos a ver el paso de Jiménez que ya se ha producido por ese punto de cronometraje está a 2.36 a 2.36 en el kilómetro 33 en el tercer punto de cronometraje el paso de José María Jiménez entonces vemos a Brangolano que ahí tienen ahora con el GPS medimos la diferencia entre las dos motos que estamos siguiendo en estos momentos entre los dos corredores entre Brangolano y Jan Ulrich y ahora son 37 segundos a favor del corredor del conjunto de la 11 Deutsche Bank con respecto a su teóricamente rival bueno, además es teórica y prácticamente rival más fuerte porque también ha quedado demostrado en el primer punto de cronometraje que son los dos que está marcando los mejores tiempos de cronometraje acaba de llegar Piepoli a la meta su tiempo de 59 minutos y 28 segundos le aleja 3 minutos 15 segundos del mejor tiempo del tiempo marcado por William McRae que es provisionalmente por delante de Melchor Mauri el mejor en la línea de meta bueno y a Olano un comentario Pedro bueno yo creo que se va creciendo con el paso de los kilómetros en esta contraló además sabedor de esa diferencia que sigue en aumento pues todavía te da mucho mayor moral te permite incluso bueno pues en algunos casos aunque siempre arriesgando pero pegarte un pequeño respiro para regenerarse regenerarse así mismo de una manera breve y seguir afrontando la contraló otras cosas diferentes cuando ves que te están empujando porque es poca la diferencia que sacas o es poca la diferencia la que te sacan pues esto te obliga que no te permite siquiera ni un pequeño momento de descanso ni de recuperación y bueno en este caso para a Olano le permite yo creo que en algún momento respirar más hondo para afrontar el resto de la contra de la bien llega Santi Blanco a la línea de meta muy bien para lo que es él definitivamente el tiempo él juega en casa Salmantino de Béjar y la última parte del recorrido para el corredor del conjunto vitalicio seguro Santi Blanco 2 minutos y 36 segundos ha cedido con respecto a William McRae que recuerden sigue siendo el mejor tiempo bueno el que mejor el que más ha recuperado porque y ha mantenido una progresión y una regularidad importante es Marco Serrano ahí en la última parte de la carrera porque estaba como Blanco y como los demás en torno a los 50 segundos perdidos en el primer punto de cronometraje y la meta solo ha perdido un minuto y 39 es decir casi un minuto menos del tiempo perdido por por Santi Blanco ahí llegando al avituallamiento líquido y al segundo punto del cronometraje en el kilómetro 27 Frank van der Brugge también se está viniendo abajo porque en el punto en el puesto anterior en el punto anterior pues estaba marcando un crono mucho mejor entre los primeros de la clasificación provisional de la etapa pero ahora como ven se lo hace larguísimo no va no va concentrado se puede decir en algún momento no va bien acoplado en esa bicicleta en ese paso intermedio que acabamos de ver entre veíamos a Igor González de Galdeano todavía no tenemos su referencia en el segundo punto de cronometraje tampoco la de Lano y Ulrich pero enseguida la tendremos en cuanto volvamos de la publicidad acaba de llegar a la línea de meta Roberto Eras que ha perdido un minuto y 27 segundos bueno el mejor de todos porque Marcos Serrano había perdido 1'39 Santiblanco 2'40 y tantos y había perdido 3 minutos 13 segundos Manolo Beltrán que también acaba de llegar o sea que Roberto Eras con 1'27 el mejor tiempo de todos y atención a Igor González de Galdeano que está a punto de pasar por el kilómetro 27 en pugna por batir el mejor tiempo que tiene su compañero Ángel Casero y donde Íñigo Cuesta ha marcado el segundo mejor tiempo ahí en ese lugar al que ahora se acerca que Igor González de Galdeano cuesta a 12 segundos y 4 décimas e Igor González de Galdeano un segundo y medio menos que el tiempo de Ángel Casero un segundo y medio menos será un segundo en la clasificación bueno si fuera general en la clasificación definitiva como es provisional un segundo menos para Casero para Igor que Casero 13 segundos 14 segundos menos que Cuesta y 15 segundos menos que Marrae ahí vemos a Manuel Saiz detrás de Abraham Olano con el director de la 11 creo que es el que va al lado suyo pero pasa que como lleva Marino la cabeza por el medio pues no conseguía verlo pero bueno Abraham Olano es fuerte tiene el tiempo de Igor González de Galdeano que es el mejor hasta ahí a pesar de que recuerden que Olano tiene unos 37 segundos menos aproximadamente que Jan Ulrich en las diferentes momentos en que hemos visto los cronometrajes a través del GPS la última parte de este repechito para Jan Ulrich la meta la meta entra Ferrabita que también con un muy buen tiempo el decimoquinto 57.45 el tiempo de Miguel Ferrabita que ahora iremos ahora a concretarlo bueno mejor tiempo 40 segundos y 6 décimas menos para Jan Ulrich con respecto a Igor González de Galdeano con respecto a Casero ya son 42 y ya son 54 con respecto a Cuesta 56 con respecto a Marrae ahí tienen ahí tienen las diferencias en ese punto intermedio en el kilómetro 27 donde Ulrich pues está rodando impresionantemente bien porque Igor Ángel Casero y Íñigo Cuesta también lo están haciendo recuerden los cuatro preceden al hombre que tiene el mejor tiempo en la línea de meta así es aquí bueno pues Jan Ulrich simplemente yo sigo sorprendidísimo con eso de esa falta de información que le puedan dar de referencias al corredor alemán y aquí ya está Abraham Olano seguro que seguro vamos seguro afirmo superando también el tiempo de mejorando el tiempo de Jan Ulrich bueno pues ahí tienen a Abraham Olano también en ese repechito y efectivamente va a mejorar y ampliamente ¿no? el tiempo de de Jan Ulrich todavía no ahí sí que lo mejoraban un minuto pero claro es que todavía no había pasado ¿no? así cualquiera claro el puntito todavía no ha llegado le queda la última parte del recorrido ahí está después de coronar ese repechito y después de esa recta ahí estará el tiempo que no ha sido capaz de coger el bidón que le entregaban el tiempo de de Abraham Olano que ahí lo tienen el de Ulrich es 31.53 ya ya 31.22 se les ha colado aproximadamente ha habido ahí un pequeño problema pero son 32 segundos y 6 décimas menos 32 segundos y 6 décimas menos el tiempo conseguido por Abraham Olano con respecto a Ulrich ya los que van los 5 primeros en estos momentos mejoran el tiempo que provisionalmente es el mejor en la línea de metal marcado por William Marrae ahí tienen en ese punto kilométrico número 27 Olano a 32 segundos Ulrich a 1.13 y Borgo de Galdeano a 1.14 casero y a 1.26 sin digo opuesta Arnés si se os parece nos ponemos al lado del coche el vitalizo seguro porque yo creo que es bueno hablar con José Luis López Terrón porque Igor Contreras de Galdeano está haciendo una contrarreloj impresionante si la verdad es que si está manteniendo un ritmo muy bueno toda la contrarreloj no ha tenido altibajos y por lo tanto está haciendo buen tiempo la verdad es que Olano y Ulrich sobre todo Olano están haciendo una contrarreloj sensacional un momento Arnés porque está llegando Fernando Escartín a la línea de meta enseguida retomamos esa conversación vamos a asistir a los últimos metros de la llegada de Fernando Escartín y vamos a ver su tiempo que luego estableceremos una referencia con los otros escaladores para el tiempo de Fernando Escartín últimos metros para él va a estar por dos minutos y medio escaso dos minutos y medio aproximadamente el tiempo que Fernando Escartín va a ceder con respecto al mejor tiempo de William Marrae que todavía sigue siendo el mejor en la línea de meta en función de que lleguen los que mejores extremos van haciendo dos treinta y ocho dos treinta y ocho el tiempo cedido por Fernando Escartín bueno pues se lo ha atragantado un poco al final ha perdido un minuto veinte más que Roberto Eras por ejemplo aproximadamente un minuto diez más que Roberto Eras bueno veremos porque ahora los dos son los jefes de final de Kelmeco Estad Blanca y veremos a ver lo que pasa el domingo mientras Pavel Tonko que poquito a poco ha ido más está también ahora como ven cumpliendo su parte final en estos últimos metros cien metros ya para el ruso que tiene mujer y hijo español los últimos metros para Pavel Tonkoff uno catorce bueno pues una buena prestación la de Pavel Tonkoff aunque perderá bastante tiempo con respecto a Olano y a Jan Ulrich en el punto kilométrico número tres tenemos nuevo mejor tiempo para Ángel Casero que mejoran ocho segundos el tiempo de Willem Array y nueve segundos el tiempo de Melchor Mauri por cierto que según nos comunican además a lo mejor Ernest y retomas la conversación con José Luis López Cerrón Casero ha firmado definitivamente por dos años con el equipo Festina que era algo que se venía rumoreando en los pasados días mientras vemos Abraham Olano vamos primero con Carlos ya que estamos viendo a Abraham Carlos bueno pues la verdad es que lo he visto en una situación increíble ahora ha pasado por el mismo tramo por el que había pasado Jan Ulrich ya sabemos que Manolo prepara muy bien las contrarrelojes porque lo primero que dicen las referencias es que ha sacado bastante tiempo la parte inicial ha mantenido en esa parte central y vamos a ver ahora pero la verdad es que le está dando en estos momentos me da más sensación de ir compacto en la bicicleta de estar rodando muy muy bien en este tramo donde la carretera vuelve a ser mucho más buena y donde él puede ir sacando el máximo partido de sus buenas condiciones ahora enseguida en cuanto podamos hablaremos con Manolo ahí vemos ahora Ángel Casero que le repito tiene el mejor tiempo en el kilómetro 33 en el tercer punto intermedio con 8 segundos de ventaja sobre McRae y 9 sobre Mauri entonces volvemos a ver a Jan Ulrich el corredor alemán acercándose también a ese tercer punto intermedio que está pues a unos 13 kilómetros aproximadamente del final de la carrera vamos a ver aunque no tenemos imágenes retomamos esa conversación que tenías o que mantenías con José Luis López Cerrón Ernés bueno vamos a ello como siempre me pasa del testigo cuando la mermelada toca la alfombra estamos en medio de un pueblo está animando ahí José Luis López Cerrón a Igor González de Galdeano hacemos esta curva ahora ahora ya se abre el terreno vamos a ver José Luis bueno nos hemos quedado interruptus porque llegaba Escartín estábamos diciendo que está haciendo muy buena contra el Lox superado tan solo por Olano y por Ulrich sí como ya te decía están haciendo muy buena contra el Lox tanto Olano como Ulrich pero yo creo que Igor está muy constante y si de aquí a la meta no se viene abajo pues yo espero que pueda mantener ese tercer puesto que lleva ahora Ernés acaba de pasar por el tercer punto de cronometraje y es el mejor tiempo 11 segundos mejor que Casero ahora vamos a decírselo mejor verdad nos dicen que acaba de pasar por el tercer punto de cronometraje mucho mejor que Ángel Casero es el mejor ahora a la espera de los dos de atrás bueno yo ya te digo que le veo muy regular sobre todo teníamos miedo a esta última parte que es bastante comprometida con el viento que hace en contra que no hace mucho pero lo que da da de contra y sobre todo los repechitos estos pero no se está acabando está manteniendo ese ritmo bueno y ya te digo que si de aquí a Salamanca no se viene abajo yo creo que o espero y deseo que sea el tercer mejor tiempo por cierto felicidades que habéis renovado Ángel bueno pues no 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 Ernest ha firmado por Festina ah perdón por dos años no no que lo habéis perdido si si me miraba con cara rara perdón por el azul bueno estaba estaba comentando yo ahora y viendo un poco esas imágenes de Igor que el casco no lo lleva bien acoplado tiene que levantar un poquito más la cabeza para ver si se beneficia y lo lleva así todas las veces que hemos tenido ocasión de verle mientras vemos a José María Jiménez y Casero es el que va adelante que le ha pasado y salió cuatro minutos después que él así es pero vamos comentando eso de referencia de Igor que lleva el casco ahí que está muy concentrado y muy agachado la cabeza pero claro tiene que levantar un poquito la barbilla para aprovechar ese casco aerodinámico según lo lleva ahora hay poco beneficio que le pueda dar simplemente tiene que recibir todo ese calor aquí en cambio pues como Casero lleva mucho mejor acoplado el casco ahí aprovechando un poquito eso que forma una parte con el cuerpo para abrir el aire sí Carlos vamos a acercarnos un momento a Manolo que está muy solicitado pero no van bien las cosas ¿no Manolo? van bien van bien vamos a ver ahora quedan 15 kilómetros difíciles y hay que ver cómo reacciona yo le veo muy bien de nivel de fuerza y si no se viene abajo yo creo que puede intentar ganar esta crono ganar la crono bueno espera que estamos entrando en un pueblo ahora y a ver si luego podemos seguir hablando un momento con él Pedro ¿qué es? bueno se os parece siguiendo a Igor Montale de Galdeano va un coche con Tito Franco con Vítor Cordero y con el secretario de Estado para el Deporte Francisco Villar bueno disfrutando ¿no? hombre muchísimo la verdad es que es una etapa muy interesante y además estamos viendo una carrera fantástica hoy y con los españoles ahí haciendo los mejores tiempos Igor va muy bien Abraham por detrás sí Igor va estupendo llevan dando la cabeza de la clasificación Olano va haciendo una contrarreloj ya le saca 32 segundos a Uri yo creo que va a ganar veremos el domingo a usted disfrutando en esta etapa que todos los españoles estén apuntadas en la agenda la del Angliro no yo el domingo la veo en la televisión viene el ministro a seguirla gracias el ministro Rajoy sí que ya hacía tiempo que nos lo dijo cuando estábamos en la Vuelta a Galicia también estaba ahí Francisco Villar la secretaria estaba para el Deporte pero ya dijo que él vendría a verlo aquí a la etapa del Angliro la del próximo domingo bueno pues nuevamente Jan Ulrich la verdad es que él y Olano también la verdad es que los cuatro que estamos viendo ahora Casero, Igor, Ulrich y Olano los cuatro da gusto verles da gusto porque realmente están muy concentrados en la contra del O están además metidos en la carrera con esa motivación esta que se necesita un corredor para disputar esta durísima contra del O y bueno pues realmente sensacional porque cada uno que llega mejor al tiempo del corredor que le predecía y ahora bueno le toca a Jan Ulrich mejorar el tiempo de Igor González para luego lo mismo respecto a Olano respecto a Ángel Casero el que va a finalizar su participación Frank van de Boeber antes el corredor belga y ahí detrás Ángel Casero que salió solo dos minutos después que lo cual quiere decir que también van de Boeber va a hacer una muy buena contra reloj vamos a ver la llegada con de Boeber ya ha entrado en estos momentos y Hank el Casero lo va a hacer a continuación va a marcar el mejor tiempo en la línea de llegada mejorando el de Marrae no demasiado delgadamente pero con unos cuantos segundos 24 segundos 23 segundos y 8 décimas el mejor tiempo para Ángel Casero que le repito ha firmado por dos años para las próximas dos temporadas con el equipo festina también ahora acaba de llegar José María Jiménez en justo una hora y seis décimas la llegada de José María Jiménez a la línea de meta bueno Chava yo creo que se ha defendido ahí como gato paz arriba como se dice en esta disciplina que él odia pero que está obligado a afrontar y bueno pues vuelve a fallar pero ha perdido 4-11 ha perdido con respecto a Casero si Carlos ahora estoy detrás de Orlando de nuevo y la verdad es que ahora os intentaré precisar en el tiempo exacto el que le lleva perdido a Ulrich porque le vea o le lleva ganado a Ulrich porque le vea ahí delante y bueno no sé él va muy metido ahí en la bicicleta quizás es difícil que se haya dado cuenta que tienen los coches relativamente cerca pero eso puede ser una nueva inyección de moral para él vamos a ver si ahora bajo la pancarta de los 9 kilómetros creo que los puedo situar bien ya han pasado por el punto intermedio ambos como están viendo Alano mejor tiempo a 43 segundos Ulrich a 1.31 y Gonzalo de Galdano a 1.42 Casero y a 1.50 McRae esos son los tiempos en el punto intermedio número 3 en el kilómetro 33 Mauro 1.51 Zula 1.54 son los mejores tiempos en ese lugar estaba mirando que el primer tiempo intermedio era 22 segundo los que Olano sacó a Ulrich y en el segundo pues ya han podido ver ustedes 32 y en el tercero 43 esa progresión se sigue manteniendo como se puede decir a veces matemática en este caso la contraria sí que las matemáticas funcionan un poquito mejor en el tercer punto de cronometraje no habíamos hecho referencia hay que decir que ya está pasando a un minuto y medio aproximadamente de Abraham con el margen de error de mi vista porque he visto el paso de los coches bajo la pancarta de los 10 kilómetros estaría ya cerca de los 55 segundos mejor Olano ahora en esta pancarta de 10 kilómetros y lógicamente como dices tú esa inyección de moral sabedor que estás viendo ya en el fondo allá en Ulrich es un punto de referencia que cualquier corredor le viene muy bien sobre todo para Abraham Olano le recompensa un poquito esa humillación que sufrió en el Tour de Francia en esa primera y ahora controló cuando Lance Armstrong pues tuvo que cogerle no tuvo sino que le cogió y siempre es una humillación para los especialistas hoy respecto a este hombre Jan Ulrich pues se puede decir que puede sacarse la espina bueno Olano ya le ganó a Ulrich en el Tour de hace dos años en Eurovisney en la última mesión de la del Tour el penúltimo día cuando Ulrich ganó su Tour además y pues esta es la segunda vez en que le puede ganar y ahí como decía Carlos pues a través de GPS vemos ahora 53 segundos ahí a favor de Abraham Olano con respecto a Jan Ulrich en estos momentos paso de Jan Ulrich por donde hace un ratito debíamos pasar Igor Gonzalo de Galliano que también está cuajando una excelente actuación en la línea de meta pues ya van quedando cada vez menos corredores por llegar el último en hacerlo yo creo que ha sido José María Jiménez yo no he visto entrar no sé si ha entrado Roberto Laysega la verdad es que no me he enterado yo no lo he visto no lo he visto entrar yo tampoco ahí se ha producido ahora un momento un vacío con la llegada de Ángel Casero en cuanto a la llegada de corredores en la línea de meta cosa que nos está permitiendo disfrutar con el corredor alemán en ese rodar una rueda lenticular trasera una rueda de bastones también con un perfil amplio en su llanta para mejorar la aerodinámica una rueda ya volvemos a recordar también delantera que a partir del año que viene no se va a permitir van a tener que tener las dos ruedas el mismo diámetro el mismo diámetro que tiene que corresponder siempre a la trasera y bueno por lo sorprendente es como comentaba Carlos que no le hayan dado siquiera ni una sola referencia las referencias son importantes para todos simplemente por aquello de la motivación extra que puedes encontrar en algún momento para conseguir esa victoria etapa en los últimos metros pero bueno cada uno tiene su estilo cada uno tal vez el corredor alemán ha dicho mira a mí no me digáis nada dejadme hacerla contraló que vea sensaciones luego si gano estupendo si hago el último pues mal pero dejadme de dar ánimos y referencias cosa que bueno es raro pero en cualquier caso cosa que bueno afortunadamente para hablar un raro no es así seguramente tendrá 200.000 informaciones si no es de las radios las que tiene apuntada Manolo y si no las que nosotros le vamos suministrando bien Iván Parra que le digan a Manolo que tiene que hacer una contraló sin decir nada bien Iván Parra que está llegando también en la línea de meta y que va a cuajar un excelente tiempo el corredor colombiano del conjunto vitalicio seguro es un buen escalador además quinto tiempo a solo un minuto a 49 por horas quinto tiempo a solo un minuto de su compañero Casero yo diría que evidentemente la más grande sorpresa que hasta ahora se ha producido llega a Chopolvo y ahí está Tomás de la Fuente agarándole para que no se caiga pero excelente como excelente está siendo el rendimiento de todo el vitalicio seguro porque Igor y Casero están marcando y de la Ombra también después de lo demostrado ayer se pierde menos quiero decir que pues no sé yo qué decirte porque yo creo que en la lucha contra el reloj hoy por Olano pero si no vitalicio seguro está con tres hombres mientras que 11 solo está manteniendo a dos en muy buenas condiciones es decir que vitalicio se va a llevar hoy la palma en esta lucha en la clasificación por equipos Ulrich que está a falta de 6 kilómetros para el final de la etapa y el que llega ahora a la línea de meta es Roberto Laiseca con 59 minutos y 45 segundos 59.45 así es aquí ya se acaba para algunos la tortura afortunadamente y marchan al hotel a darse esa ducha mañana una etapa peligrosa para todos un poquito si ese viento está presente pero bueno de momento están teniendo suerte no hay viento no se produce un viento peligroso pero claro estas circunstancias se pueden cambiar de un día a otro de momento bueno pues una jornada hoy que sin viento está permitiendo o sea con un viento muy leve está permitiendo sobre todo pues que los corredores se esfuercen y ante una etapa contra lo muy dura siempre por su recorrido ondulado bueno pues con un poquito de ausencia de viento se está haciendo un poquito más llevadera dentro del esfuerzo ya que necesitan los corredores Diego Cuesta que sigue haciéndolo estupendamente bien aunque había bajado un poquitín en el último punto de cronometraje en el tercero pero que creo yo que sigue teniendo un excelente rendimiento junto a Rebelín Van der Broek que Igor González y Igor González de Galdeano y Olano son los hombres que quedan en Cuesta en Carrera perdón Cuesta y volvemos a ver a Igor González de Galdeano el mejor tiempo en en la línea de meta recuerden que sigue siendo el de Ángel Casero con 55 minutos con 55 minutos 49 segundos y bueno pues una referencia que vamos a ver que el único hombre que de momento está superándolo Igor Ulrich y a Bruno Galdeano los tres últimos en salir y los tres últimos al paso que llevan en llegar a la línea de meta debido a ese margen de dos minutos que han tenido siempre en el orden de salida bueno volvemos a ver a Bruno Galdeano la verdad es que Bruno estaba volcado como comentaba a Manolo nunca se le ha visto un punto de debilidad está manteniendo una gran entereza en este momento de la carrera cosa que es importante porque si no luego no tienes esa energía esta de superar esas pequeñas dificultades porque ahora está entrando ya en una zona vamos a decir de una cartera periférica de Salamanca y siempre la carretera hay ascendente a partir de este puente siempre va subiendo un poquito hacia arriba es una zona incomodísima ya que bueno pues la carretera tan ancha te hace perder un poquito referencias y si las fuerzas no las tienes te puedes venir un poquito abajo la llegada de David Revelling ahí entre los mejores en la línea de meta cuarto en la etapa y bueno él no es un super especialista su tiempo va a estar también ahí pues prácticamente tres minutos por encima del tiempo de Ángel Casero que de momento es el mejor a este tendrán luego que sumarle más o menos un minuto más de un minuto probablemente que sea lo que lo que le quiten lo que Olano y Ulrich le quiten 2.44 el tiempo que ha cedido David Revelling en la línea de meta que le lleva al puesto trigésimo séptimo como ustedes han visto la verdad es que bueno luego haremos un análisis cuando lleguemos al final pero ha habido hombres como Eras por ejemplo que está colocado décimo séptimo y que ha cedido 1.51 con respecto a Casero que es de los escaladores el mejor colocado bueno Tom Koff está décimo cuarto a 1.37 pero bueno y Parra es quizá la gran sorpresa como digo que es quinto provisionalmente a solo un minuto del tiempo de Ángel Caset vamos a ver lo que hacen lo que nos quedan que son por orden Cuesta Igual Gonzalo de Galdiano y Angulrich y Abrangolano por orden en llegar a la línea de meta Ñigo Cuesta le está costando un poquito a su repecho ahora tiene un pequeño zona para recuperar aquí ya metido en plena avenida una de las avenidas aquí en Salamanca la cartera más favorable y bueno primero pues eso lo he dicho que faltaba Van den Bruch por llegar ahí aquí le tiene vamos a ver el tiempo de Van den Bruch ahí lo tiene 57.42 bueno se ha defendido ahí yo creo que es un trato que parecía que iba peor físicamente está capacitado para hacerlo mucho mejor es un hombre que cuando está metido en carrera puede conseguir un buen rendimiento entre los mejores está lejos de lo que él potencialmente tiene pero bueno tampoco ha cedido tanto como podría ser y aquí ya Íñigo Cuesta le pueden ver corredor ya quemando esas últimas energías como ven no va a poder batir a Ángel Casero tampoco a Marrae pero va a estar ahí en una pugna junto con Melchor yo creo que finalmente como estaba siendo los tiempos parciales superará a Melchor por poquito un poquito más pero no lo va a superar pero por muy poquito cuarta plaza 41 segundos y medio para Íñigo Cuesta pero espléndido en cualquier caso sensacional también Íñigo Cuesta que bueno tiene que estar satisfechísimo y nos quedan ahora sí Igor González de Caldeano Ulrich Yolano la explicación de la etapa provisionalmente Casero McRae a 24 a 40 Mauri a 41 Cuesta a 54 Hamilton y nos decías Ernest que Igor está en el último aquí en la letra ya ya lo ha pasado el que estaba a dos kilómetros era ya también Abraham Olano pasando esa pancarta de dos kilómetros es decir que ahí están todos ya en muy poquito espacio o sea que van a ir llegando sin solución de continuidad porque Ulrich le quita tiempo a Igor y Olano se lo quita a Ulrich o sea que nada en un poquitín de tiempo de nada van a llegar los tres a la línea de meta en estos próximos instantes que es el primero será Igor vamos a ver si mejora no lo va a conseguir sí va a estar ahí muy cerquita muy cerquita de mejorar el tiempo de Casero los últimos metros para Igor González de Galdeano que como ven pues está a 10 segundos del tiempo de Ángel Casero vamos a ver porque está ya en la altísima rita sí, sí, sí sí, sí, lo va a mejorar lo va a mejorar por muy poquitín pero lo va a mejorar aunque sea por muy poquitín tiempo pues no para qué bueno por un segundo y una décima defasado por un segundo por un segundo y una décima no ha mejorado el tiempo Igor de su compañero Ángel Casero de momento dos hombres de vitalicio seguros metidos en los dos primeros y falta por llegar Ulrich que ya está ahí y a Abraham Olano que lo hará también enseguida Ulrich que va a ser también provisionalmente el mejor tiempo pero que le va a durar poquito porque si ayer le ganó ahí en el último golpe de riñones a Abraham Olano hoy le va a ganar Abraham Olano a él en la última parte de la carrera los últimos metros para Jan Ulrich el corredor alemán del conjunto Telecom ganador del Tour de Francia en el año 97 segundo en el 98 un minuto y 19 segundos un minuto y 19 segundos y cuatro décimas menos que el tiempo de Ángel Casero que era el mejor y vamos a ver Abraham Olano que está ya también en la última parte de la carrera a ver en cuánto mejora el tiempo invertido por el corredor alemán que lo va a mejorar eso seguro por las prestaciones y las diferencias que veníamos conociendo en los últimos momentos ese espléndido Olano contra el reloj también Ulrich ha dado gusto verle a lo largo de toda la etapa pero Olano es se le actúa al campeón del mundo es la primera vez que es campeón del mundo es la primera vez que es campeón del mundo que no lleva el maillot de Arcoiris como campeón del mundo contra el reloj porque hoy luce el jersey oro de la vuelta espada 300 metros finales para Abraham Olano que no le va a sacar un minuto pero poco menos le va a sacar a Jan Ulrich en la última parte ya de los 46 kilómetros y medio de esta contrarreloj los últimos metros para Abraham Olano 57 segundos y 6 décimos mejor que Jan Ulrich Olano es líder ahora por más por algo más de un minuto por un minuto y 7 segundos Abraham Olano sigue siendo el líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista España y sigue vistiendo ese jersey oro clasificación de la etapa primero Olano Ulrich a 58 segundos a 2'17 Casero a 2'18 Igor González de Galdeano a 2'41 McRae a 2'57 ahí tienen Melchor Mauri a 2'59 Íñigo Cuesta a 3'11 Tyler Hamilton a 3'17 Fabio Parra y a 3 minutos y 27 segundos Dylan Casey norteamericanos y españoles se ocupan ahí fundamentalmente los primeros puestos además pues de de un alemán de un colombiano sorprendente metido Iván Parra en el noveno puesto de esta contrarreloj bueno qué decir Dolano que no esté dicho al final impresionante siempre ha ido metiendo tiempo a su más directo rival en este caso Jan Ulrich y bueno la verdad que no se puede decir nada más que soberbio ha estado sensacional ha estado auténtico dominador la verdad es que después de de haber recorrido yo la contraló yo para mí personalmente creía que era el mejor contraló para Jan Ulrich es un hombre que aguanta mejor esos cambios de ritmos que provocaba la carrera pero en cambio ha demostrado a Bruno Blano que no nos tenemos que olvidar nunca de él en cuando la contraló se trata aunque haya rivales de la talla de Jan Ulrich y a este soberbio jersey y oro y dominador y de momento en un gran momento de forma como demostró no solo hoy sino sobre todo y para él más importante el día de ayer en la montaña por cierto la general ese jersey y oro de Abraham Olano tendrá un minuto y siete segundos de ventaja sobre Jan Ulrich 2.33 sobre Igor González de Galdeano 2.54 sobre Ángel Casero 3.17 sobre un espléndido Ñigo Cuesta 3.53 sobre un no menos espléndido Fabio Parra sobre Padleton Blinkoff 4.42 sobre Van de Bower 4.49 sobre Van der Bruch 4.56 décimo Roberto Eras a 5.07 décimo Miquel Zarrabeite a 5.10 Marco Serrano está a 5.33 Escartín décimo quinto a 6 minutos y 13 segundos Blanco décimo séptimo a 6.23 Beltrán décimo noveno a 6.56 Jiménez vigésimo segundo a 7 minutos y 13 segundos tenemos ya una entrevista con el hombre que hasta hace poquito era el primero batido luego por dos Ángel Casero Carlos de Andrés así es de nuevo le tenemos que dar las gracias a Ángel que ha estado mucho rato aquí esperándonos para que llegáramos en el final de la contrarreloj bueno yo creo que es muy positivo para ti lo que ha pasado hoy porque era lo que se podía esperar que Ulrich y Ola no estuvieran delante tuyo pero tu tercer tiempo en la contrarreloj si bueno va a estar satisfecho sobre todo porque al principio no me he encontrado bien ya se vio ayer que todavía no estoy en un momento de forma y bueno el hacer tercero y detrás de Ulrich Yolano pues la verdad es para estar contento ayer ya te seguí mucho rato en la etapa y hoy por un poco como he visto la evolución de los tiempos me da la sensación de que tú sí que has llegado a tu madurez como corredor sabes cuándo hay que sufrir sabes cuándo hay que hacer ese esfuerzo extra y eso le va sacando mucho rendimiento si la verdad es que le estoy cogiendo sobre todo el punto a los contrarrelojes largas y ya te digo quizá porque no estoy todavía pues eso en mi buen momento de forma y aunque sea una vuelta muy dura pues espero poquito a poquito ir encontrándome mejor y a ver si al final de vuelta que realmente es cuando hay que estar ahí podemos estar adelante bueno Quito del Tour la vuelta avanzando hay un día muy importante pasado mañana que objetivo te marcas o hay que dejar pasar el angliro no hay que estar día a día en carrera ya sabemos que en las vueltas grandes lo que cuenta es la regularidad y bueno habrá que sufrir pues en todos esos montes que tenemos en esta vuelta a España empezando por el angliro y sin olvidarse esas etapas esas etapas llanas con viento que bueno que habrá que intentar sacar un poquito más de tiempo a los escaladores si podemos oye festinas tu equipo ya del año que viene no en principio tengo una buena oferta de festina pero pero hay bastantes equipos pujando y todavía no he tomado una decisión bueno que bien ¿no? todavía hay muchos si de momento pues gracias a Dios tenemos equipos y bueno a ver a ver que decisión tomamos gracias de enhorabuena gracias a vosotros bien pues ahora nos vamos a ir rápidamente a la publicidad luego volvemos tendremos más entrevistas clasificaciones les empezaremos a adelantar algo de la etapa del domingo del angliro y les hablaremos también del Tour del Porvenir donde la TASA ganó la etapa de ayer y Unai Osa es el nuevo líder de la clasificación general aunque solo sea por encima después de la publicidad ahora mismo bien pues aquí seguimos en Salamanca ciudad castellana que vive sus fiestas con una gran animación también ahí en la plaza de toros naturalmente se desarrollan esas fiestas las fiestas de los toros vamos a recordarles Abraham Olano ganó la etapa a 58 segundos estuvo Jean Ulrich a 2'17 Ángel Casero que ya ha pasado por los micrófonos de televisión española a 2'18 Igor Gonzalo de Galdano a 2'41 William Marrae Mauri a 2'57 a 2'59 Íñigo Cuesta Hamilton a 3'11 a 3'18 Iván Parra y a 3'27 Dailan Cassey ese es el líder de la clasificación de las metas volantes Germán Nieto con 15 puntos hoy no ha habido puntuación con 12 está Yaki Durán con 10 César García Calvo con 9 Michel Afis y con 8 puntos Logan Brochard los 5 primeros en la clasificación general de las metas volantes en espera de la etapa de mañana que volverá a tenerla será la última etapa por cierto la de mañana que tenga bonificaciones hoy no la ha sabido y a partir del domingo con la etapa del Angliru tampoco la sabrá mañana todavía sí 6'4 y 2 segundos para los 3 primeros y 20'12 y 8' en la línea de meta Brochard 31 puntos tampoco ha habido montaña hoy 27 para Chaurreau 23 para Erbe 19 para Rafa Díaz justo y 18 para Frank Van der Brug mañana tampoco hay montaña por lo tanto esa clasificación se mantendrá hasta el domingo sí en el Angliru será cuando veamos un líder distinto de la general de la montaña y Marcel Bus aunque hoy se ha habido regularidad pues sigue ocupando el primer puesto ya decía antes cuando habíamos las clasificaciones de ayer que sería la tercera de las clasificaciones que no variaría aunque Abraham Olano con los puntos conseguidos hoy en la contrarero se le habrá acercado bastante ahora lo vamos a ver enseguida al hombre que ha ganado ya tres etapas en esta Vuelta de Ciclista España Marcel Bus que mañana tiene su cuarta oportunidad además para bueno pues volver a los viejos tiempos y recordarnos a Kennedy Plancar que ganó 4 en 1982 sería una espléndida oportunidad para Marcel Bus hombre lejos todavía de aquellos que consiguieron muchas más en los primeros tiempos de la vuelta o del más cercano Martes ahí está Novengolano se ha quedado solo 11 puntos de Marcel Bus 56 tiene Lombardi 50 y Gonzalo de Galdano y 48 Robert Hunter el ganador de la primera etapa de esta Vuelta Ciclista España el primer día cuando la etapa se disputó entre Murcia y Benidorm esas son las clasificaciones hasta este momento en la clasificación por equipos 11 Deutsche Bank está con 1 minuto y 25 segundos de ventaja sobre Vitalicio Seguros y con 7 minutos y 13 segundos sobre Kellen me gusta hablar la pelea entre bueno los dos mejores equipos hoy en la Contralor los dos mejores equipos españoles y los dos mejores equipos Olano fue primero Cuesta fue séptimo y a la vez décimo segundo los tres mejores de la once Deutsche Bank Casero tercero Igor González de Galdeano cuarto y Parra noveno los mejores del Vitalicio Seguros y en la general Olano Ulrich a 1.07 Igor González de Galdeano a 2.33 a 2.54 Casero Cuesta a 3.17 Parra a 3.53 Tonkov a 4.42 a 4.49 Van de Bauer Van der Broek a 4.56 a 5.07 Zerrabeite a 5.10 Serrano a 5.33 Escartín estaría a 6 minutos y 13 segundos Blanco a 6.23 Beltrán a 6.56 y José María Jiménez a 7 minutos y 13 segundos Este es el ganador de la etapa por eso está ahora en el podio volverá a estar inmediatamente pero será también como ganador bueno como jersey oro de la clasificación general de momento la celebración de Abraham Olano de su triunfo en la etapa de hoy poco a poco se va convirtiendo en uno de los especialistas en la lucha contra el cronómetro que más triunfos se van consiguiendo en la Vuelta de Ciclista España Así se ha rodado además a una media de 52 kilómetros por hora en la etapa de hoy bueno pues una media impresionante ¿no? porque yo creo que todo el mundo lo ha hecho sensacional y ha habido estos dos corredores y en especial yo creo que Abraham Olano porque el tiempo que ha sacado Ulrich yo creo que frente a Igor González pero el llano casero se puede ser que ya marca la clase ¿no? pero en este caso Olano le ha metido ese casi minuto 57 segundos sobre Ian Ulrich y ahí marca la clase y la ambición de este corredor vasco nacido en Anoeta en Guipuzco ahí le ven de nuevo en esos últimos metros la verdad es que ha sido impresionante como ha llegado incluso ahora vamos a ver como se pone de pies y tiene todavía la fuerza suficiente porque se le ve que mueve la bicicleta y que puede perfectamente imprimir todavía un poquito más de impulso a su máquina pues es la quinta victoria de etapa contra el reloj de Abraham Olano también la última la ha conseguido aquí bueno la última fue el año pasado pero que aquí en Salamanca también ganó el año pasado ganó en la Alcudia en Mallorca su cuarta victoria de etapa luego perdió en Fuenlabrada frente a Zule y este año ha conseguido esta de aquí es su quinto triunfo contra el reloj y por lo tanto únicamente Rominger y Melchor Mauri ambos con seis victorias de etapa mejoran la prestación en la lucha contra el reloj de Abraham Olano en la historia de la Vuelta de Ciclista España si ganara la otra contra el reloj pues empataría con Rominger y con Mauri con seis victorias contra el reloj en la historia de la Vuelta de Ciclista España es el segundo día que viste el jersey oro es digamos de alguna forma una prolongación de su Vuelta de Ciclista España ganada el año pasado en 1998 y es yo creo que mostrada además la diferencia enorme que tiene esta lucha contra el primer metro Abraham Olano a pesar de los problemas que pasa por la montaña yo creo que hay que contar mucho con él porque con Serrano tiene 5'33 y Serrano es su compañero de equipo quizá con Tonkov 4'42 con Skartín 6'13 más con los demás es decir algunos decían que el Angliru de lo cual vamos a tratar ahora un poquito dentro de un ratito el Angliru es un poco la compensación de los escaladores respecto a la Contraló se puede decir que bueno aquí Abraham Olano tiene y cuenta con un margen de maniobra pero claro lo que tienen que hacer es igual como él no perdona la Contraló que luego esa compensación vamos a decir entre comillas en esa etapa del Angliru la del domingo por lo tanto yo creo que vamos a ver vamos a empezar a ver primero cómo están estos días el Angliru cómo estaba ayer cómo estaba antes de ayer de gente para que vean estamos a 4 días todavía del comienzo de la llegada de la etapa bueno estamos ya 3 días es viernes el domingo será pero ya fíjense cómo desde hace 3 o 4 días las carreteras están cerradas ya se lo comentaba el otro día para todo el mundo solo se puede subir hasta el área de Vía Pará donde ahí se pueden aparcar alrededor de unos 5.000 vehículos y lo demás y también hasta ahí se podía subir hasta ayer a partir de ahora pues habrá que subir también en autobús y esas cosas pero la gente ya ha ido pues eso de excursión con sus tiendas de campaña con sus mochilas para pasar allí para pasar allí sus días así a priori qué podemos decir del ambiente no habla más que nada yo creo que va a haber lo que vamos a hablar ahora sobre todo es del respeto que tienen que tener los espectadores a la carrera y a los ciclistas sí hombre yo creo que lo van a tener simplemente se puede decir que esos últimos 6 kilómetros donde tienen las pendientes mayores hay que evitar como comentábamos ayer que no pinten la carretera porque si le viene un poco de tiempo lluvioso se va a poner muy complicado para los corredores y hay que evitar por lo menos que patinen lo menos también otro factor que le dejen un poquito de espacio en la carretera porque muchas veces puede pronto producirse un quiebro de la bicicleta buscando un poquito el que la carrera se impine un poquito menos que no les tiren agua eso ya es más difícil el tirar agua no es problema el problema es que deben tener ellos un espacio y no se puede estar encima como en otros puertos porque ya digo es muy estrecho y entonces ante cualquier con que le toquen un poquito al corredor eso que no le toquen porque por quererle ayudar muchas veces le pueden empujar y la velocidad que desarrollan es muy pequeña y le pueden tirar sin querer esta es la parte final de la ascensión a Langliru allí al fondo aparece ya lo que será la línea llegada justo donde está llegando ese coche aquí ponemos el punto final a esta primera parte ahora vamos a seguir hablándonos de Langliru pero antes tenemos como no a Abraham Olano Carlos así es Pedro ha bajado enseguida ya del podio con ayer faltó un poquillo van a ganar y hoy se ha cumplido lo que debía pasar o tú tenías algún temor de que Ulrich se pudiera ganar hombre yo sabía que él estaba bien y sobre todo después de bueno cuando estaba calentando ya para la salida sabía que los últimos 15 kilómetros le favorecían a él ya que llevaba una rueda bastante la delantera bastante cerrada y eso ayuda en los últimos kilómetros con ese aire medio de costado favorable que le iba a ir muy bien al final pues creo que ha sido más o menos lo que pensaba dentro de esos 15 kilómetros hasta falta del último kilómetro le han favorecido por esa rueda pero creo que hemos hecho un buen registro ¿cómo te has encontrado? evidentemente bien porque has ganado pero tú que te conoces bien a ti mismo sí, bueno hemos ido bien pero bueno creo que he salido queriendo apurar un poco al máximo los esfuerzos para bueno para marcar desde el principio los mejores registros y llevar un poco de tiempo de ventaja para poder regular el esfuerzo al final creo que ha salido bien y estamos contentos del tiempo que hemos marcado bueno se ha pasado la primera contrarreloj hablo un poco de memoria si no Pedro me rectificas pero el primer escalador escalador digamos Roberto era que ha sido el mejor en la contrarreloj a 5'07 ¿eso que te dice ahora? bueno pues es una una alegría porque bueno eso significa que el primer escalador si está a 5 minutos pues tendrán que atacar de muy lejos y hoy en día atacar de lejos pues significa normalmente pues el venirse abajo a no ser de que bueno haya alguna etapa que flaquee desde el principio y se pongan de acuerdo los escaladores como normalmente se me suele suceder últimamente ¿eso no se puede perder en el anglio? hombre espero que no creo que bueno en el anglio seguro que los escaladores estarán por delante pero bueno lo importante será sobre todo en la etapa del anglio saber dosificar bien las fuerzas que hemos echado hoy para intentar sacar lo máximo y bueno y sobre todo pues si el anglio no nos saca mucho tiempo para ellos también pues será un golpe para psicológico sobre todo para las etapas venideras sobre todo las etapas pirineicas decíamos ayer que bueno mucha gente se empeñaba en que esta no podía ser una vuelta para Olano si se pasa bueno con normalidad digamos perdiendo un tiempo aunque sea importante el anglio pero si sigue estando arriba Olano ya es el gran favorito para ganar la vuelta hombre yo creo que mientras siga la vuelta adelante habrá gente que va a ir entrando como puede ser el caso de Alex como puede ser el caso sobre todo de Ulrich y Tonkov creo que son en estos momentos dos corredores a tener en cuenta junto con el corredor del que me eras que bueno ayer se le vio que estaba muy bien gracias de nuevo bueno gracias bueno a pesar de lo que dice por ejemplo el río Zula está más de 10 minutos y además no está bien bueno antes de volver a Langliru vamos a hablar un poquito de la etapa previa que es la de mañana es a la Mancaleón otra larga cabalgada de 217 kilómetros etapa llana etapa donde bueno de nuevo el fantasma del viento estará presente a lo largo del recorrido si si viene haciendo las condiciones meteorológicas que hoy se puede decir que el viento soplará sí pero de una manera suave por lo tanto si es así no será una etapa preocupante para los líderes una etapa para recuperar un poco fueras de la contraló se puede decir que la primera parte de la etapa los primeros 100 kilómetros de los 217 corredores que han cedido mucho tiempo en la general buscarán una escapada a ver si consiguen buscar conseguir esa victoria por medio de una fuga pero yo creo que el Lotus Westina estará ambicioso y se le ha puesto muy mal la clasificación general y tratará desde luego que sea un desenlace al sprint y bueno jugar las opciones del hombre más rápido en esta vuelta a España como es Marcel Busca consiguió tres victorias y desde luego yo creo que su director Juan Fernández tratará que la cuarta sea una realidad mañana León que puede ser el punto con que consiga la cuarta victoria y Angulry será el punto de inicio de la etapa del domingo bueno vamos a ver este resumen previo de Abraham Olano de lo referente a la jornada de hoy antes de volver a las imágenes del Angliru bueno en cualquier caso es repetir un poquitín lo ya visto y decir sobre todo el espléndido comportamiento que Abba ha tenido Abraham Olano vamos al Angliru pero que no es el Angliru lo que vamos a ver a partir de ahora esta es la salida de Jan Ulrich sino que lo que vamos a ver ahora y vamos a pasar de Telecom a Telecom estamos viendo Jan Ulrich y vamos a pasar a Giuseppe Guerini lo que le pasó cuando estaba coronando al Peduer cosas que hay que tener muchísimo cuidado y que no se deben repetir ¿no? evidentemente si las cámaras de fotos te abren mucho campo de visión para sacar la foto y te aleja mucho a veces a las personas y en este caso a los ciclistas y entonces cuando tú quieres si estás esperando a la foto de pronto te encuentras que el ciclista está encima y puede pasar esto por desgracia que ni para la foto ni para nada que nadie se ponga en medio de la carretera cuando estén subiendo los ciclistas más cosas que pueden pasar pues que alguien insulta a un ciclista o diga cualquier cosa que no le guste entonces le pasa como a Cristóbal Rinero estamos en una etapa de los Pirineos el día que la etapa finalizaba en Po y algo le dicen ahí que fíjense el otro tiene que salir corriendo el cabrón agarra a Rinero es agarra a Tecaicu el corredor va muy tenso en la carrera es un gran esfuerzo lo que está realizando y entonces cualquier cosa que te moleste lógicamente la capacidad de mantener la calma es muy complicado lograrlo en este caso a Rinero pues ese aficionado le insultó seguramente no sabemos lo que le pudo decir pero le insultó porque ese gesto no es muy habitual yo la verdad es que pocas veces lo he visto incluso en competición estamos en la etapa que significó la segunda victoria de David Echevarría la misma etapa anterior la etapa que acabó en Po bueno mucha gente como ven en la parte final del recorrido tampoco vamos a elegir y bueno gente que corre al lado de los ciclistas gente que se pone ahí diciéndoles cosas dándoles ánimos tirándoles agua también tiene su peligro tiene mucho peligro porque el aficionado está mirando al ciclista y no está viendo a otro público que está ahí precisamente y puede provocarse ese aficionado que corre al lado del corredor que choque contra el público que está viendo ahí estático incluso con su cámara de foto y puede provocar pues lo mismo caer dentro de la carretera caer en la dirección que va al corredor y al final provocar pues una caída desgracia siempre así que un poquito de tranquilidad y que todo lo veamos bien ¿no? y mucha prudencia porque esa zona de la cueña de Escabres donde están los porcentajes del 23,5% del desnivel es muy estrecha y aunque se pondrán las mayores protecciones posibles si la gente se para ahí y se agolpa se acumula no van a poder pasar ya no digo los ciclistas los coches las motos es decir tenga mucho cuidado continuaremos estas recomendaciones mañana cuando estemos contándoles a todos ustedes a partir de las 2 y media en la 2 la etapa que comenzará en Salamanca y finalizarán León de esta Vuelta Ciclista Españante recuerden que hoy también en torno a las 2 y media de la noche tienen el resumen de esta etapa de esta contraeloja en la que Olano es un poquito más líder en la clasificación general nos vemos mañana aquí en la televisión pública en la televisión del ciclismo desde Salamanca buenas tardes les esperamos mañana les esperamos mañana